¡Hola! ¡Hola! Realmente es un gusto volver a compartir este programa con ustedes. En este encuentro les mostraremos más acerca de los productos y servicios de las diferentes empresas de Río Cuarto. Si tus hijos tienen miedo, querés saber cómo ayudarlos, necesitas un disfraz, salones para eventos, magia y muchísimos temas más. ¡Bienvenidos a Marisa Gazán TV! ¿Estás invitado para asistir a una fiesta patria o temática? Mira, desde AP te mostramos disfraces impresionantes, no solamente para niños, sino también están en versión adultos. Por eso, desde AP te mostramos estos disfraces que esperamos te sirvan de inspiración para tu próximo evento. Bueno, Anita, contame un poco qué ofrece AP Disfraces para todos los eventos y las fiestas sociales y temáticas que hay en Río Cuarto. Bueno, AP Disfraces te ofrece disfraces para eventos patrios, ya sea paisana, caucho, dama antigua, caballero. Esos son para el 25 de mayo, 9 de julio, eventos relativos a las escuelas. Después tenemos de fiestas de disfraces de niños y de adultos, o sea, ahora tenemos Halloween, que tenemos ahora el 31 de octubre, que es la fiesta de los niños, que se disfrazan de diabla, de brujitas, de drácula, túnicas con diferentes máscaras. Y, bueno, es una fiesta muy especial que los chicos la disfrutan repartiendo golosinas. Que se disfrazan no solamente de hadas o vampiros, sino también pueden utilizar cualquier tipo de disfraz. O de disfraces, exacto. Y lo importante que ofrece AP es que la versión que ustedes tienen de disfraces para niños también se repiten en adultos. Exacto, también están para adultos. Todos los de niños están para adultos. ¿En dónde está ubicado AP, a pesar de que ya mucha gente lo conoce? En la calle San Lorenzo, al 835. ¿Más conoce? ¿Cómo está el frente de la plaza? Terracedo. Todo el mundo lo conoce por la plaza Terracedo. ¿A qué número se tienen que dirigir los papás para venir a contratar sus disfraces? 4-6-29-062. Y que sepan también que pueden contar con disfraces de todo tipo para también eventos empresariales o de distintos tipos, ¿no? Sí, exacto. Tienes de todo. Exacto. Obviamente que las fiestas varían si son para niños o son de adultos, pero bueno, en AP Disfraces encuentran todo lo que sea para sacar ese niño que todos llevamos de él. Exacto. Sí, tenés todo. Los que están de niños prácticamente están para adultos también. Bueno, entonces AP, ubicado al frente de la plaza Terracedo, ¿a qué teléfono se pueden dirigir? 4-6-29-062. Bueno, y gracias por todo este desfile de disfraces que nos facilitaste para hacer este programa. No, por favor, cuando quieras ya pueden contar conmigo. Gracias. Bueno. No, por favor, cuando quieras ya pueden contar conmigo. Gracias.